Corazón y la alegría No esperamos que tú eres Señor Inigualable Si intentamos contar en tu poder Señor Es imposible Con los dos queremos cantar En tu poder Señor Pensando a los adorar Vamos a celebrar Rejoicen We're gonna sing That Jesus is Lord We're dancing We worship our prayer Come on Are we celebrating Jesus tonight? I'm gonna talk to me Are we celebrating Jesus tonight? Estamos celebrando a Jesús en esta noche? Corazón y la alegría conmigo por favor Vamos Si usted no está en peligro Si no está inválido Yo necesito que ustedes pongan de pie en esta noche I need you to stand tonight with me Start on your feet Come on everybody Hallelujah La canción dice que con gozo Queremos cantar por Jesús y el Señor Y si tenemos el voz a dar Señor Necesitamos mostrarlo And if we want the joy of the Lord We need to tell my strength Hallelujah Es así Con gozo Yo Queremos cantar Que tú eres Dios